12 de media con 32 minutos en todo el país, volvemos con nuestro móvil, adelante Laura. Gracias Marce, bueno, ahora sí que voy a ser la más envidiada de todo el canal. Estoy en la sede de Deportivo Maldonado, porque si ustedes recuerdan hace un tiempito nosotros hicimos una nota invitándolos a colaborar con la Pérez Scremini en una hamburguesiada. El día de la hamburguesiada llegó, es hoy, y ¿por qué voy a ser la más envidiada? Porque no sabés lo que es acá. Vení, te invito a que pases, te invito a que pases Marce, y que vean un poquito cómo viene la movida, porque no solamente que vendieron lo que tenían que vender, sino que vendieron más. Las Patricias, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Vendieron todo? Todo. Llegamos a la mesa, llegamos a la mesa, y pasamos, vendimos más de mil. ¿Cuántos vendieron? Más de mil hamburguesas. Pero andan volando, chiquilinas, felicitaciones. Yo tengo poquito tiempo, pero mirá, te voy a mostrar Marce, acá todo lo que es el plan de elaboración, pero tenemos varios concejales ayudando, buenas tardes. Hola, ¿cómo vio de rubro hoy? Sí, hay que colaborar, ¿no? Es importante, ¿no? Me parece muy bien, y allá en la parte de... Acá tenemos a Laura, para que me voy a cruzar poquito por acá. ¿Usted es la parte que empaca, embala todo? ¿Cómo? ¿Usted es la parte que empaca? Acá estamos empacando, colaborando a entregar el producto final al que viene a colaborar. Los concejales a full, ¿compraron hamburguesas? Por supuesto, sí, colaboramos, necesitamos y compramos. Pero me encantó, me encantó los concejales a full. Mirá lo que es esto, Marce, de hamburguesas. Más de mil hamburguesas vendidas, así que imaginate el trabajo que esto ha llevado. Y bueno, si yo te muestro la lechuga y el tomate, te tengo que mostrar las hamburguesas. Entonces, voy a venir hasta acá, porque hace unos minutitos nada más, me encontré con un parrillero muy particular. Y si están los concejales, ¿quién tiene que estar? El alcalde. Alcalde, ¿cómo le va? Buen día. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Acá estamos esperando la siguiente tanda. ¿Cuál sería su rol? Porque vimos, por ejemplo, Laura Barreto está en la parte de empaques. Raquel Menese está en la parte de lechuga y tomate. ¿Y usted? Y el que me dejaron. Acudado acá al mostrador, acompañando a los muchachos y hacemos el viaje. Ellos sacan las hamburguesas, las llevamos, las dejamos en los panes y después el resto de los compañeros y las compañeras hacen lo restante. ¿Y si salen 10 hamburguesas? ¿Llegan 10 hamburguesas o se come alguna en el camino? Por ahora van llegando las 10, pero en cualquier momento me parece que vamos a cobrar un peaje. Y hoy en su casa, le diría. Se me fueron, se me escaparon. Y hoy además en su casa, hablando en serio, una gestión que hace el municipio para dar una mano con la Pérez Escríbete. Sí, en realidad hicimos todo el apoyo, difusión de redes, pero hay muchísima gente. Esta es una de las causas que más movilizan, sin duda, en el Uruguay. Ya superaron la venta de las mil. Estaban recién hablando, entre ellos, de los compañeros voluntarios de superar a las dos mil el año que viene. Y pueden llegar a las tres mil, cuatro mil. O sea, es cuestión de que tengan la logística y para eso también necesita el apoyo de la población. Porque si hay algo que moviliza en este país es el apoyo al cáncer infantil. Esto viene de décadas de trabajo. Yo les recién comentaba, mi madre fue durante muchos años voluntaria de toda una organización igual. Y recuerdo que realmente se llegaba a lugares que con otras organizaciones de voluntariado no se llegan. Así que, bueno, hay que aprovechar esa oportunidad y hay muchísimos padrinos que son gente conocida, como es el caso también de Luis Suárez. Maldonado, además, tiene 40 niños que se están atendiendo en este momento. Hay más de 1.500 niños a nivel nacional que lo están haciendo. Y tenemos que darle las mejores condiciones. Son familias que están pasando por situaciones muy complejas, muy angustiantes, muchísima incertidumbre. Y lo menos que podemos hacer como país y como sociedad es ponerle el hombro para que transiten este periodo con las mejores condiciones posibles y con la mejor atención. Lo dejo que siga trabajando porque si no, no rinde el alcalde, ¿no? Está rindiendo, está rindiendo. Lo dejo que siga trabajando. Se había aprovechado la oportunidad, la excusa, para sacarse de arriba. Muchas gracias. A ustedes. Marce, bueno, acá se vive una fiesta, te digo, más allá de las bromas de los ríos. Y de la broma no, porque no sabes el aroma que se siente acá. Realmente muy tentador. Se vive una fiesta, es una alegría. Llegaron a la meta las más de mil hamburguesas. Así que imaginate lo que es para la Fundación Pérez Escrimin y para la cantidad de voluntarios que se han acercado hasta acá, no solamente a colaborar, sino también todos aquellos que hicieron su pedido y compraron. Pero para nosotros es un placer poder participar un poquitito nada más de esta movida. Nos despedimos del móvil de la mañana de hoy y también de la semana de esta forma lindísima, mostrándote cómo Maldonado colabora en este caso con la Pérez Escrimin. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Laura. Igualmente para ti, buen fin de semana. Lo mismo para Marcelo Biorro en la cámara. Gracias por el trabajo de toda la semana. Yo no sé si es idea mía, pero yo veo ese humito y siento la hamburguesa. No sé si te pasa en tu casa que ves el humito y realmente qué olor a hamburguesa. Y acá nada, estamos en el estudio y no hay olor a nada. Pero bueno, no importa. La imagen esa es realmente muy vendedora. Qué bueno, la colaboración una vez más, la solidaridad de la gente que supera las metas, los objetivos, las expectativas que hay. Eso está realmente muy, muy bueno. Nos alegramos mucho por quienes han organizado esta jornada, por quienes han trabajado, por toda la gente que colaboró y fundamentalmente por todos los niños y las niñas que se atienden en esta fundación Pérez Escrimin. En el final me resta, quiero leer un mensaje que me mandó hoy Omar Hernández de FAME, Familiares con Atrofia Muscular Espinal. A raíz de la entrevista que hicimos al comienzo, a la doctora Almedio y a la doctora Martínez sobre los cuidados paliativos. Hola, el grupo paliativo de Maldonado para las autoridades es un ejemplo a nivel país, dice Omar. Che, qué cerca que tenía el teléfono. Ahora que me miro en la tele, lo tengo que tener acá para leer sin lente. Mirá cuánto estoy, ahora me ve y digo, no ve nada, Pujárez. No, no, de lejos no, no. Tengo que empezar a usar los lentes. Bueno, y lo otro, le quiero mandar saludos a Milton Sosa, a su esposa Magdalena y a su hija Gaby, y que bueno, ayer nos cruzamos en la calle y la verdad, se alegraron mucho verme, el señor estaba muy contento, toda la familia contenta, la verdad, me alegro mucho. Gracias por el saludo, gracias por todas las palabras que tuvieron para conmigo, para mi trabajo, y bueno, quedé en saludarlos hoy al aire, así que bueno, para ellos un saludo cordial. Nada más hasta que hemos llegado, gracias por habernos acompañado, les deseamos una muy buena jornada de viernes, que disfruten mucho el fin de semana, cuídense y nos reencontramos el próximo lunes. Chau.